La ciudad incontrastable, Huancayo Así celebramos el onomástico de Raúl El primer aniversario también de este maravilloso Hotel Sui Zulcas y ahora Sigue la rumba Tremendo exitazo para la producción de sentimiento Dina, tonta, poligerera Oye Chani Dice perdonarte y no perdonarte Mejor yo decidí que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste Eso no merece verdad Mi razón me pide, casi hasta me exige Que no te perdoné No me vuelva a verte jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Que a pesar de todo Yo a pesar de todo Yo a pesar de todo Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Yo a pesar de todo Yo a pesar de todo Yo a pesar de todo Y yo ya no quiero buscarte Ni tampoco rogarte Ni mencionar tu nombre No quiero saber nada de ti Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Que te sigue amando Yo a pesar de todo Yo a pesar de todo Y a pesar de todo Y para todas las chicas enamoradas Y lo que nada Que todavía creen en el amor ¡Venelo! 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 No quiero buscarte Y no quiero buscarte Por que decidi que no Lo que no me hiciste Lo que me engañaste Y eso no te dice perdón Mi razón me pide Casi hasta me exige Que no te perdone Que no vuelva a verte Jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Yo a pesar de todo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdón Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya me pide... Y a pesar de todo Y yo ya no quiero buscarte Y tampoco rogarte Sin intencionar tu nombre, no quiero saber nada de ti Pero mi pobre alma es una niña tonta, yo te sigo amando Y a pesar de todo, yo a pesar de todo, yo te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta, yo te sigo amando Y a pesar de todo, yo a pesar de todo, yo te perdonó ¡Grenlo! ¡Grenlo! ¡Somos! ¡Puro! ¡Sentimiento! ¡Efectacular balazo! ¡Producción de sentimiento, lo máximo! ¡Grenlo! ¡Sus sentido! ¡Grenlo! 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 ¡Grenlo!